Son una tropa de ladrones que se vayan a sus casas y que dejen que la juventud chilena dirija este país. ¡Mierda! ¡Mierda! Hoy en día el pueblo necesita educación pública gratuita y de calidad y esa es nuestra principal consigna, pero sin legisladores que estén involucrados en temas de corrupción. Lo único que podemos hacer en este momento es tener desconfianza de quienes son los que nos están manejando, de quienes son los que están proponiendo estas nuevas reformas, porque en realidad demostración de que en realidad son corruptos es lo que nos sobra. Hoy día este tipo de movilizaciones solamente dan claridad en torno al descontento social que tiene toda la población. O sea, vemos una derecha, una nueva mayoría que están involucradas en estos casos y que efectivamente el régimen representativo en definitiva también lo está. No podemos dejar que los políticos hagan una reforma corrupta. Los políticos corruptos no pueden realizar una reforma porque es muy probable que la reforma lo beneficie y no los estudiantes. Ya nadie en la población chilena le cree a la clase política, menos los estudiantes. Hoy día los estudiantes salen a la calle a demostrar su descontento contra la corrupción, contra la reforma del Estado y por una educación gratuita y de calidad seguimos aquí en la calle. Consideramos que es posible que sigamos montando ya más de 40 años manejados por la misma gente, por los mismos grupos políticos y los mismos grupos económicos. Nosotros simplemente ya les decimos, chau, no nos interesa que ellos participen de la reforma ni que tengan ninguna intervención realmente en la educación del país. Estamos absolutamente cansados, aburridos y siento que no tenemos ninguna posibilidad de reclamar más que salir a las calles. Porque desgraciadamente no todos los parlamentarios son los corruptos, pero los que no lo son son pocos y no pueden hacer mucho. Lo mismo el presidente, la presidenta, estaban metidas también en la corrupción. Al final nosotros estamos solos, nosotros estamos solos, tenemos que salir a las calles, no nos crie a otra. No es por obligación nuestra, nos obligan a hacer esto. Hoy día las principales herramientas que tenemos desde el movimiento social es la calle, es nuestro lenguaje, pero sin duda que comenzaremos a tomar la política en nuestras manos. La idea es reencantar al pueblo en su conjunto, que salgamos a las calles con las diferentes demandas que hoy día tenemos, tanto en educación, en salud, en vivienda, en trabajo, medio ambiente. Eso es lo que queremos hoy día, cambiar esta realidad de corrupción, donde la clase política se ha puesto al servicio del empresariado. No queremos más eso, queremos una construcción real, participativa, en donde efectivamente las comunidades también sean partícipes de las decisiones y de las reformas que se están realizando. No nos sirven los maquillajes, queremos cambios estructurales. Nosotros como movimiento estudiantil creemos que la única forma para alcanzar una educación pública de calidad y las propuestas que merecemos es a través de la movilización social. Y no se va a construir una real educación pública, una real educación a medida del pueblo, en la medida en que nosotros participemos en la elaboración de esas propuestas. El movimiento social y en toda su completitud debería esperar que todos los políticos corruptos, tanto Soquimich, la gente de Pente y todo, bajen cualquier tipo de candidatura y cualquier alianza que puedan tener entre ellos y esperar ojalá tener contactos con las realidades sociales, que es lo que de verdad esperamos que exista entre nosotros. Que sea el pueblo el que termine eligiendo y decidiendo las cosas que merece el mismo pueblo y no la gente de las altas alcurnias como ha sido históricamente. Es el momento en que nos demos cuenta que esta democracia simplemente no sirve. Es el momento en que empecemos a tener participación los ciudadanos de verdad, estudiantes, obreros, trabajadores del sistema público. Es el momento en que nosotros tomemos el poder, nos corresponde. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!